Personas encapuchadas tomaron las oficinas de la Secretaría de Habilidad y Transporte y bloquearon la calle utilizando los tres autobuses en los que llegaron al lugar. Según reportes, son socios de la empresa de autobuses de pasajeros Achillayú e integrantes del Frente Popular 14 de junio, quienes durante su protesta destruyeron las cámaras de videovigilancia de la dependencia, pidieron que no se autorice la renovación de la flota de empresas de autobuses Teo Zapotlán. Una comisión de los inconformes ingresaron a las oficinas para ser atendidos por las autoridades de la Cevitra. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratín.